Tres, dos, uno, en el escenario, los príncipes de amor Levanta los brazos arriba, aparentabas el bueno, y un noble sentimiento Así habían sido las mujeres de 15 de enero, sí o no Levanten los brazos arriba todos, levanten los brazos arriba, salud Sí, 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 sí Toma, toma, toma A ver arriba Eso sí, sí Levanten la mano arriba La gente viene y piensa en el enero ¿Cómo dice? Con la mano Los brazos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Una vez ¿Dónde está la gente va a jugar y levanten la mano arriba? ¡Eso, sí, sí! Rumpa al escenario, Gisela Navarro ¿Dónde tengo 5 de la Gisela Navarro? Levanten la mano arriba Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, saludos y levanten la mano arriba, sí, 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 sí ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Toma! 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 Bienvenida, Gisela Navarro, los brazos arriba, 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 ¡Contraves! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Viva con la mano arriba! ¡La boca es una bulla! ¡Arriba! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Dárate los besos! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Salud! ¡Dicen a la mano! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Arriba la mano arriba todos! ¡Así! ¡Así! ¡Así corazón mío! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Alto! 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 ¡Dónde está la boca! ¡Es una bulla! ¡Ufá! ¡Ya no la busquen cantando! ¡Ya no! ¡Bien no! ¡Ya no! ¡La mio 2018 ha en processing! ¡Se acabó! ¡Ya no la busquen cantando! ¡Cómo dicen! ¡Caita con las mujeres, Sara! ¡Otra vez! ¡Levanta la mano, levanta las mujeres y se vuelve! ¡Levanta la mano, levanta las mujeres y se vuelve! ¡Levanta la mano, levanta las mujeres y se vuelve! ¡Levanta la mano, levanta las mujeres y se vuelve! ¡Salud, salud, mi amor, salud! ¡Y dónde te los vasos! ¿Hay vasos o no hay vasos? ¡Caita con las mujeres! ¡Vamos a la mano, se lea, me va a llevar la amiga! Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. 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 Arriba, arriba, arriba.